Aquí, en este gran escenario, por primera vez, la Mari, en Rock Carnaval. Muchísimas gracias a todas las personas que se esfuerzan por llevar la cultura hacia la cima, por llevar la cultura, conservar la cultura de nuestro departamento y que vivan los carnavales de negros y blancos. Música Todos conocemos ya el modesto Fuerza, culpa, conflicto, entorno Cruel y ansioso es aquel sueño Y ya en la cruel mirada de ese vacío Finalmente desaparece No hay nada más un recuerdo Mientras todos los modos imposibles Nada me explica y solo pienso Mientras todos los modos imposibles Nada me explica y solo pienso No hay nada más un recuerdo 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 No hay nada más un recuerdo